Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Y a veces doncha, empieza a vulgar Y cuando te lo quites, después de los parties La copa de vino, la libra de mar Y tú estás bien suelta, yo de safari Tú mueves el culo fenomenal Pero yo devorarte como animal Si no te ha venido, yo te voy a esperar En mi cama lo voy a celebrar Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en la bando Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto A mis cinco, de lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé De nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Mami, me tienes juzgado, si Siempre en la uno me tengo ese palcao Tengo vueltas por el condado, contigo siempre te va a traer Y si tú me tiras, vamos a nadar en la bando Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto A mis cinco, de lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé De nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Y a ti se es poncho, a ti se es fijar Si yo te lo quito, a ti de los paris Tú pa' de bien, la lucha de un mani Tú te bien suelta, tú desapar Y tú mueves el culo, fenomenal Va yo a devorarte como animal Si no te ha venido, yo te voy a esperar En mi cama, en lo vas a celebrar En mi cama, en lo vas a celebrar